Buenas, aparezco con el escudo de La Bañeza, ya me van a criticar, como me critican en redes sociales el nombre del periódico, que se llama La Bañeza Hoy, que me ha apropiado el nombre de la ciudad, que no puedo hablar el nombre de la ciudad. Usa Today se llama Usa Today y no habla el nombre de Estados Unidos. Murcia Hoy, Extremadura Hoy, Granada Hoy, Alicante Hoy, yo qué sé. Hoy, hoy información, se llaman Hoy y se llaman el nombre de la ciudad. Granada, Almería, Murcia, Albacete, Aragón o donde sea, hay muchos periódicos que se llaman Hoy. Pero a la gente de La Bañeza le sienta mal que se llame La Bañeza Hoy, porque les doy mala imagen. ¿Por qué doy mala imagen? Pues porque ellos se han encargado de ensuciar la imagen mía. O sea, primero, me insultan, me inturban la imagen. Hablan sin saber, dicen que soy un periódico malo, de cortas y pego, es que estoy en contra del adelanto. Voy a desmentir estas dos cosas, y por cierto, no me pongo ni traje y corbata, porque si me pongo traje y corbata, dicen que soy, yo qué sé, facha, chulo, presumido, o que yo qué sé, que doy una imagen de no sé qué. Bueno, que porque tengo carrera y título universitario de periodismo, el único en la ciudad, en papel, en periódico, en preso, pues, yo soy malo. O sea, el que tiene carrera y título universitario es el malo. No, en la ciudad preferimos los medios de comunicación hechos por no profesionales. Irán a dentistas que no tengan título de dentista e irán a llevar al veterinario, gente que no sea veterinario, ¿no? Llevaráis el perro a... Pero bueno, a la hora de comprar periódicos y anunciaros en periódicos, os anunciáis en el único periódico de la ciudad que no tiene ni un solo periodista en plantilla. Y ahora por decir esto, yo soy un malo porque estoy, ojo, es que presumo más de, no sé, de títulos. No, nunca he presumido de ser universitario. De la esquina de al lado es veterinaria y tiene una clínica veterinaria y no presume de veterinaria. Y ya es veterinaria y tiene una clínica veterinaria porque es veterinaria y tú vas con el perro a la veterinaria. Y si enfrente ponen a alguien una clínica y no fuera veterinario, pues tú igual no ibas. E igual la que tiene la clínica veterinaria legal, se enfadaba con él y le denunciaba, ¿no? Yo no le denunciaba a nadie. Dicen que soy mala persona. A ver, sí, soy malísima persona. Y que tengo, bueno, vamos a empezar por el que tengo algo en contra del adelanto. El adelanto, para quien no lo sepa, es el primer periódico donde escribí yo. Luego está Alfaro Astorgano y el diario de León. Pero el adelanto es el primer periódico que me publicó a mí cosas. O sea que estoy orgulloso de que la ciudad de La Bañeza tenga el adelanto. Y siendo niño, con 14 años, iba por Gráficas Nino y compraba el adelanto. Y el adelanto, por cierto, tengo adelantos de antes, unos verdes, por ejemplo, que tenían 20 páginas. Y al adelanto le pasó lo que a mí, que se acabó hartando de esta ciudad. Y pues al final hacía 12 páginas, ¿no? Pues ¿por qué? Pues igual se acabó hartando como yo, por el cariño y aprecio que te tiene la gente de la ciudad a un trabajo bien hecho. En esta ciudad se han dado casos que alguien viene desde León y hace una revista que llama Municipal. Y como está hecha en papel cuche, se anuncia a todo el mundo en la revista Municipal. Yo no sé si por qué pensarán que como es Municipal, es del Ayuntamiento, y que el Ayuntamiento, pues cuando tenga una multa o algo, se la va a perdonar y porque se anuncia a la revista Municipal. Porque no me explico por qué motivo cientos de miles de personas... O sea, cientos de miles de personas no hay, pero... Cientos de personas han puesto miles de anuncios a lo largo del tiempo que estuvo en la revista Municipal. Sin embargo, tenemos un periódico local, hecho por un periodista, y no lo sabemos valorar. A mí lo que... yo no estoy en contra del adelanto. Yo estoy en contra de los tontos y malas personas. Y en la bañeza hay mucha gente que es tonta o que es mala persona. Y os diré que pienso yo que son malas personas. Malas personas son las personas que se burlan de otra persona. Que se ríen de otra persona. Que mienten desganadamente a otra persona. Que sí que igual lo hacen porque me tienen lástima y porque no quieren irme en mis sentimientos. Mira, me decís... ¡No! Me decís... ¡No! Hombre, hay gente que me da argumentos. Me dice... ¡No! Porque tú eres un corte y pega. Y le diré yo... Vamos a ver... Es el único periódico de la ciudad escrito por un periodista. Tienes o calidad profesional de un periódico, de un periodista. O una cosa muy bien hecha, muy bonita, el papel cuché, que es publicidad y esquelas. Y rellena los huecos que le quedan entre la publicidad y las esquelas con notas de prensa, comunicados de prensa que le pasa al ayuntamiento. Que tú quieres publicar tu anuncio y anunciar tu tienda en esto que se llama adelanto. Tienes todo el derecho del mundo. Pero no me digas que no tienes dinero para anunciarte la bañeza hoy. O que... Es que me voy a jubilar. Me voy a jubilar y no me anuncio en ningún sitio, ¿no? Por ejemplo... Escusa que me han dado. Luego le ves en el otro periódico un anuncio de seis módulos, ¿no? Y dices, pero... Vamos a ver, tú perteneces a una cofradía. Este señor es de las angustias, ¿no? Todas las veces que he ido por su taller de los últimos diez años, me ha dicho que no se anuncia. Y luego le ves en el adelanto. Y dices, mira... Si yo he dejado de ir por la Semana Santa de la bañeza... Es básicamente porque gente como tú y gente que pertenece a las cofradías, no se anuncia. Sí. Además, aparte hay una revista de una cofradía que tiene un montón de publicidad. Y si a mí, alguien me diese dinero en anuncios, pues yo iba con mi cámara de vídeo y subía unos reportajes del santo potajero que ni 987 Televisión Castilla y León. O Televisión de León, no. Vamos, que subí del carnaval mejores. Y no me pagaron nada. Que, por cierto, a 987 creo que le pagaron. El ayuntamiento se gasta no sé cuánto en la revista Go. Luego le ves aquí una página entera y dices, bueno, un anuncio del ayuntamiento. O sea, para mí no tienen dinero, me lo voy a pensar, hay no sé qué... O sea, excusas tontas. Y luego dices, hoy se ha gastado 7.000 euros en otro lado. 5.000 euros en otro lado. Y, vamos a ver, no tienes 500, 600 euros y luego tienes miles de euros para anunciarte en otro lado. O sea, a mí la excusa que me... Yo es que no tenga nada contra el adelanto. Yo no tengo nada contra el adelanto. Además, admiro a Tista. Tista es un señor que vio en coger la cesión del adelanto a la iglesia de Santa María un negocio. Y el párroco se lo dio a él por 600 euros al mes, ¿no? Pues me parece muy bien. Y tiene un negocio de las esquelas y un negocio de la publicidad. Y todo el mundo se anunció del adelanto, pues, por el nombre. ¿Quién hizo el nombre? Pues, Graficas Nino, Rafa, quien lo tuvo antes, quien lo creó y quien lo fundó. O sea, ¿por qué? Pues no me vais a decir que esto es... Es que me digan que tengo yo cortas y pegas. Cuando... La Bañeza hoy tiene exclusivas. Todas las semanas. Cuando das una noticia en exclusiva. Cualquier persona que... Bueno, los que me critican no han abierto un periódico en su puñito de la vida. Un periódico de los míos. Igual no han leído ni el adelanto. O sea, no han... Bueno, igual no leen prensa. Y se creen... Oyen una bobada y se la creen y la repiten. Esa gente es la que me hace a mí no odiar al adelanto. Y yo no le odio. O sea, a mí me parece bien. Él hace su trabajo. Tiesto es un publicista. Vendía para Onda Cero y vende para su periódico. Y... Muy bien. Y yo hago un periódico para la ciudad. La diferencia es esa. Él vive... Del periódico... Bueno, del periódico. Vamos a llamarle periódico para ser buenos. Sí, de... Él vive de esto... Y yo vivo... Por la ciudad. O sea... Yo trabajo por la ciudad gratis. Y lo único que pido algunas veces, al año, es que me compensen los gastos la ciudad. Y entonces voy... Cuatro veces al año. O tres. Porque ya no voy en Semana Santa. Porque me dicen esas cosas. El anuncio del Ayuntamiento. Estoy esperando yo noticias del Ayuntamiento. Que le han dado 7.000 euros, me dicen. Y antes tenía también un contrato, ¿eh? No sé si también de 7.000 euros con el palafuelo. O sea... Que, por cierto, le ofrecí yo a Javier Carrera hacerle la misma publicidad de la institución de la leal del adelanto. O sea, todos los bandos, toda la publicidad que le pueda publicar. Por 2.000 euros menos. O sea, yo soy malo porque quería ahorrar a La Bañeza. Al Ayuntamiento de La Bañeza le quería ahorrar 2.000 euros. O sea, él te cobraba 7.000 euros. A mí me han dicho, vamos, no sé si es verdad. Y, bueno, están las cuentas por ahí. Anteriormente, pues, sí. De hecho, las publiqué en el periódico. 2.000 euros al trimestre. O sea... Y yo cobraba 2.000 euros al año. O sea... Por la misma publicidad que hacía La Bañeza hoy, al Ayuntamiento de La Bañeza, en toda la era de la palafuelo, cobraba 2.000 euros. 2.000 más, 2.800... O 2.400. O 2.600. Y el otro cobraba eso al trimestre, ¿no? 4 veces. O sea, yo soy malo por publicar noticias profesionales, por cobrar menos. De hecho, un anuncio que yo cobro 50 euros, aquí por lo menos 70. O sea, yo soy malo por cobrar más. Un anuncio por palabras clasificadas de vendo piso, aquí son 5 euros y en el mío 2, ¿no? Pero yo soy malo. Información profesional de un periodista. Es que quien lea los periódicos de La Bañeza hoy del coronavirus se dará cuenta de la gestión, la narración, el aviso de noticias. De hecho, la gente leyendo La Bañeza hoy pudo haber salvado su vida. Porque le informamos de todo. De qué tenía que hacer para no coger el coronavirus hasta qué estaba pasando en el pueblo. Hicimos unos reportajes exclusivos. O sea, quien se murió o se contagió, pues igual es porque no leyó La Bañeza hoy y leyó el adelanto. Porque dimos consejos, publicamos consejos de médicos, de policía. Teníamos un suplemento de salud hecho por médicos. En el periódico, sí. La Bañeza hoy tiene, o ha tenido, es que tampoco hemos encontrado financiación. Yo estoy haciendo cosas gratis. Yo trabajo gratis. La Bañeza, la primera guía de turismo que tiene la ciudad, ayudando a todos los hoteles, toda la hostelería, todos los restaurantes, bares, cafeterías, la hizo La Bañeza hoy. Con cero euros de ayuda de los comerciantes y negocios. No vino el Hermitage y dijo te voy a dar dos mil euros porque me sacas ahí. No, no. Ni vino el otro hotel, ni... No, no. Ningún hotel, al principio, la primera guía turística, se damos cero euros. O sea, hice gratis yo, por fomentar el turismo en La Bañeza, un trabajo gratis. Como hice gratis, un trabajo por el motoclubo de Bañeza. Hice una revista gratis. 50 años de historia. E iba a hacer gratis otra por el fútbol club. Que al final, pues se me murió José Tardío y ya no la pude hacer. O sea, por hacer trabajo gratis, yo hago trabajo gratis. De investigación, de periodismo, hago reportajes. Todas las semanas el periódico La Bañeza hoy trae muchas cosas que no verás en ningún lado. Y las que verás en todos los lados, pues es la oficina de prensa del Ayuntamiento que manda el mismo comunicado de prensa que antes lo redactaba yo. ¿Por qué La Bañeza hoy es malo? Pues porque publico las cosas que no le gustan al Ayuntamiento. Que no le gustan al Ayuntamiento, que no le gustan a la Junta de Castilla y León, que no le gustan a la Diputación. Por eso, igual tampoco la Diputación de León tampoco me pone publicidad, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque critico. Porque, y no es que critique yo, luego soy el malo yo por criticar. Yo os preguntaría, ¿dónde está la sección de cartas al director de La Bañeza hoy? ¿Y dónde está la sección de cartas al director de opinión de La Bañeza hoy? ¿Dónde llama la gente, los ciudadanos de La Bañeza, cuando tienen un problema? Pues con una farola fundida, con que hay hierbajos en mitad de la acera en su calle, o con que la basura está fuera del punto limpio. ¿A quién llaman? A mí. Entonces, yo voy a ayudar a La Bañeza. ¿Qué me pasa por ayudar a La Bañeza? Pues que quedo mal con el Ayuntamiento y luego el Ayuntamiento nos anuncia, ¿no? Y bueno, yo, es que yo estoy dispuesto, no es que esté dispuesto, es que llevo 15 años, casi 20 años, vamos a decir 15, porque los primeros 5 no publicaba cosas de política ni nada. Llevo 15 años ayudando a los ciudadanos de La Bañeza, poniéndome a mal con el Ayuntamiento. Que yo era votante del PSOE, con Palazuelo. Que yo fui votante de Podemos, con Palazuelo. Y yo fui el periódico que más criticó a Palazuelo. Que Gobantes no me podía ver, y no me podía ver no porque yo me metiese con Gobantes, sino porque justamente le criticaba las cosas de obras y tráfico. Porque él llevaba lo de tráfico y justamente pintaba un paso de cebra mal. Este tío pinta un paso de cebra mal. La otra rey había le estaba mal. Y no es porque yo tuviera nada contra el concejal. Y de hecho, en el Ayuntamiento, la gente del PSOE me miraba mal. Siendo yo socialista. ¿Y por qué me miraba mal? Pues porque publicaba cosas en contra del Ayuntamiento. Que no las publicaba yo, porque yo, ¿qué queréis? ¿Que yo soy un impotente y que me entero de todo lo que pasa en La Bañeza? No, a mí, los vecinos, me mandan una carta y me dicen, o una foto, la sección de fotodenuncias, que tampoco la tiene el adelanto, ¿no? Y me dicen, mira, tenemos esto en la calle tal. Y entonces yo voy y pongo la foto. Y entonces el Ayuntamiento dice, pues mira, al adelanto 5.000 euros y a ti lo mínimo. Ahora que con este ni esto, ¿no? Pero, y por eso soy malo. Yo comprendo que sea yo el malo para el Ayuntamiento, porque ayudo a los ciudadanos. Pero lo que no comprendo es que los mismos ciudadanos, a los que les ayudo, bueno, los mismos no, pero otros en el grupo de ciudadanos, sean los que justamente, en vez de estarme agradecido, por perder miles, porque, ¿cuánto puede valer un anuncio de disputación de estos? Yo cobro una vez 600 euros en una página color, ¿eh? El adelanto cobra, os he dicho que más que yo, 20 euros por el anuncio de un recuadro. O sea que, claro, yo podía no publicar ninguna queja de ningún ciudadano, como hacen otros medios, y quedará bien con todas las instituciones, y tener publicidad de todas las instituciones. Ahora el tonto soy yo, voy a ver... Pero por ayudar a la gente de la ciudad, he quedado a mal con todas las instituciones para haceros un favor a los ciudadanos. Y que yo no estoy aquí para ganar dinero. De hecho, el periódico, el periódico lo hago por ayudar a la ciudad, porque tenga ahí un periódico. Porque así tenéis un sitio donde os publiquen las quejas y los problemas. Hay que llamar por teléfono al servicio de atención a la ciudadanía del ayuntamiento y no me han hecho caso. Que llamo cuatro veces al ayuntamiento, que he hablado con el alcalde y no me han hecho caso. Que tengo en la calle y esto está así de mal. ¿Quién publicó la queja del parque de bomberos? Cuando era un camión averiado. La bañeza hoy. ¿La publicó el adelanto? No, la publicó la bañeza hoy. ¿Quién publicó la queja de la falta de médicos? Del centro de salud. ¿Quién pidió un hospital comarcal? La bañeza hoy. ¿Pedemos un hospital comarcal? Para el sur del león. Y yo fui por todos los pueblos 22.000 firmas. Recogí. Yo, una persona. Una persona recogió 22.000 firmas. Y dices, coño, bueno, cuando vaya al negocio este, no voy a decir y perdíme el riesgo, que estuvieron muy agradecidos porque recogí firmas en pro del parque de bomberos, que también, otra vez las cosas, pro parque de bomberos. Fui por riesgo a la vega cogiendo firmas. Y dije, bueno, pues esta gente que está muy agradecida conmigo, cuando llegue el extra, una vez al año, me recompensarán el agradecimiento que tienen conmigo poniendo un anuncio de 50 euros. Y luego voy y me dicen que no tengo dinero. Vale, muy bien. No tengo dinero y te puedes anunciar donde te dé la gana, ¿no? Es que yo no digo que no me digas que no tienes dinero, luego te estoy viendo que te estás anunciando aquí, te estás gastando 200 euros y a mí me dices que no tienes 50. Entonces me tomas por tonto. Y yo no es que tenga nada contra él. Es que me conformaría con tener la décima parte de publicidad. La décima parte. Es que yo con la décima parte sobrevivo. Y él estaba haciendo el mismo periódico, bueno, el mismo periódico, no. Así que no sepa por el puche. Mejor. O sea, un periódico con noticias profesionales redactadas de manera profesional hecho por un profesional por tres veces menos, cuatro veces menos que el otro periódico de la ciudad. De hecho, yo hace años estoy cobrando ahora 50 euros. Dupliqué las tarifas. Cuando llegó aquí está el adelanto, dupliqué. Dupliqué los precios. Y duplicando los precios estoy cobrando todavía 20 euros menos por algunos anuncios o más. O sea, 20 euros menos por el mismo anuncio. Si yo cobro 50, él cobra 70. Duplicando los precios yo antes. O sea, yo hago por ayudar a los pequeños negocios, a los emprendedores, al que empieza a abrir un negocio en la ciudad, a darse a conocer. Ayudo a los vecinos, a los ciudadanos. Ayudo a todo el mundo y luego cuando voy una vez al año y pidiendo oye, por favor, ayúdame para financiar porque esto cuesta dinero entre mírlo. Estoy el que hago yo también. Cuesta dinero. Ahí es que el papel cuche, claro, si yo tuviese el mismo dinero en publicidad que le adelanto, no es que hiciera esto, hacía tres veces más. Si con diez veces menos de dinero estoy haciendo un periódico con portada color todo el año y con 20 páginas, la mitad del año, alterno a 16 y 20 páginas, o sea, cuatro páginas más, mejores, una más completa información, reportajes, noticias en exclusiva, que por cierto me la he jugado. No veréis en la bañeza a ningún otro periodista que se la haya jugado por un ciudadano. Que a mí, a mí, que esto es todo el día de juicios. No, estaba en tres. Y el primer juicio es por publicar una carta al director. Publiqué una carta al director de un páñezano. O sea, tú me mandaste a mí una carta y yo te hice el favor a ti de publicar la carta y no di el nombre tuyo en el juzgado para que te juzgasen a ti. Asumí, apeché con la responsabilidad y estuve yo en un juicio pagando las costas de juicio a abogados, procuradores, etc. ¿Cuál fue la carta al director que publiqué por la que soy malo? Pues que habían pegado a una señora a una mujer en el estadio de fútbol y había un ciudadano que lo denunció y le pareció mal. O sea, un ciudadano, un páñezano le pareció mal que se pegase a una mujer. Y la páñezano y publicó esa carta. Y por eso el que presuntamente parece ser que se reconocía y no era la mujer sería quizás no sé en qué se reconocería igual era el agresor de la mujer pues me denunció a mí reclamándome 7.000 euros de indemnización. O sea, yo soy el malo por ayudar a la gente. Yo ayudé al PP. Uy, es tan malo. Fíjate, yo siendo del PSOE ayudé al PP y me metí en un juicio de tres años por publicar una noticia que el PP quería y luego el concejal del PP de un pueblo se largó y me dejó a mí con el culo al aire como se llama. O sea, yo ayudando al PP que luego me decía el PP de la bañeza que le pedía ayuda y dije oye, coño, que me la han jugado y es que me la han jugado me van a llevar a juicio por publicar una noticia y tu colega, compañero y me dio no sé si el teléfono o que iba a hablar con el del PP Comarcal para que me ayudara el Partido Popular o sea, por libertad de prensa por publicar o sea, yo que podría haber dicho mira, no publico ninguna queja de ningún bañezano porque yo soy del PSOE anda que no le di caña a Joao Gómez o al que estuvo antes en obras y al siguiente ¿eh? ¿cuánto critiqué yo a Palazuelo en la edad de Palazuelo siendo yo de Palazuelo? Y de hecho, si hubiese sido de la bañeza hubiese votado a Palazuelo pero una cosa es que yo votase a Palazuelo y otra es que le di se caña y ahora pues ahora soy de Vox fíjate en los vídeos que hago en el otro canal que tengo y anda que no doy caña a la derecha porque está en el Ayuntamiento de la bañeza eso se llama independencia ¿no? que si algo está mal hecho lo criticas seas tú de quien seas de ideología política que seas y votes a quien votes y yo si hay que criticar a Carrera le critico a Carrera aunque yo ahora sea a fin del PP porque el PSOE nos va a llevar a la ruina ¿no? y bueno ya nos ha llevado 38% de paro y tal bueno pues solo os quería decir esto yo no tengo nada en contra además a Tista le admiro le admiro porque es un publicista muy bueno periodista no es pero publicista y no pido que nadie se anuncie o se deje de anunciar pido que no me tratéis por tonto no me digáis que no tenéis dinero y luego os veo en el periódico en el adelanto os veo un anuncio que vale tres veces más ¿no? que yo además el dinero no lo pido para que yo no me echo rico haciendo el periódico que si quería haberme hecho rico hubiese dicho mira no hago nunca caso a nadie a ningún ciudadano que os joda y le admiro el culo al ayuntamiento y entonces el ayuntamiento me hubiese dado con palazuelo 5.000 6.000 euros al año fíjate con 6.000 euros al año que no los he ganado ni en 20 años ¿eh? ¿no? hubiese hecho yo no esto en papel oro hubiese impreso yo si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like muchas gracias